Cada año el festival tiene una categoría en la que pretende, y así hace, rendir un homenaje a un talento joven. Subrayo, talento, subrayo, joven. Este año todos ustedes conocen perfectamente quién es la destinataria. Está aquí en primera fila. Si yo les digo el zapataki, todo el mundo la conoce, ¿verdad? Todo el mundo la reconoce. Claro, la reconoce, primero porque es guapísima. Pero aquí no se premia su belleza. Premiamos la belleza, ¿no? Esto es un festival de cine. Aquí se premia el talento. Ese talento que ella ha ido dando forma, película tras película, desde que, podemos decir, bebió en las fuentes familiares esto de la interpretación. Lo tenía claro. Combinaba estudiar periodismo mientras se preparaba para ser actriz. Actriz. Película a película ha ido demostrando y sacando todo lo que lleva dentro. Pero ojo, no se engañen, no. Saca dentro, como digo, ese talento interpretativo. Porque la verdadera Elsa está blindada perfectamente por cada uno de los personajes a los que ella da forma. Una Elsa que es... Bueno, yo he tenido que preguntar porque no nos conocemos. Yo he tenido que preguntar, digo, pero ¿cómo es el zapataki? He llamado a compañeros de reparto y dicen, el zapataki es dulce, como aparenta. Simpática, como invita a pensar su sonrisa. Es una trabajadora incansable, como dicen todos. Y sobre todo es generosa, amiga de sus amigos, y todos coinciden en que es una gran actriz. Quizá, señores, sea por eso. Será porque a lo mejor nos regala personajes como una ninet en el 2005 que... Chapo, señorita. Nos ha hecho volver otra vez a ese miura grande en la pantalla grande. Por eso, señoras y señores, por eso y por muchas cosas más. El homenaje de este año, el homenaje al talento joven es para ella. ¡Para ella! ¡Para ella! ¡Gracias! Es aparentemente una chica muy normal Muy sencilla Tiene muchísimas caras No les he metido Puedo pasar ¿Entendiste todo lo que dijeron? Pasa de ser una chica de lo más inocente A ser una chica bastante fría, calculadora Y ya por ella Ya te vas A por ella Bueno, pues ella los maneja como quiere Y de que yo hablo inglés Es que le muero amor, fiel ¡Gracias! Me apetecía mucho trabajar con él Un gran actor, ¿no? Y un chico, pues muy simpático Nos hemos reído juntos, la verdad ¡Gracias! 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 El arte de morir Hoy está aquí por su arte al interpretar Homenaje a la trayectoria joven del Festival Jóvenes Realizadores Ciudad de Zaragoza 2005 es para la actriz Elsa Pataki Lo recoge de manos del presentador de localia de Zaragoza Pablo Carreras ¡Gracias! ...¡Luis! ¡Luis! ¿Me oyes? ¡Luis! Para ti ¡Hola Luis! Permíteme Elsa Estamos aquí Recibe Perdón eh Recibe el premio de Vale Va Recibe el premio de manos de Pablo Carreras, presentador de local y a Zaragoza Hola Luis, Luis, ¿me oyes? Que no, eh Pablo, macho, te veo pero no te oigo Hola, hola Luis Pablo, ¿pero qué haces? Si el premio está aquí y Elsa está aquí, amigo Oye, no está el mimo, que venga el mimo y que traduzca, si no me oís ¿Eh? ¿Me oyes? Hola Me oigo un poquito mal, pero dime, pero que si es que no te tengo que oír, te tengo que ver Tienes que estar aquí No puedo estar allí ¿Por qué no puedes? ¿Tú puedes abandonar el escenario? No, puedo Pues yo no puedo abandonar la retransmisión para local y a Zaragoza Claro, tienes toda la razón, bueno, ¿y cómo podemos hacer? Espera un segundito Oye, el premio lo tengo aquí, eh Sí, mira, oye, ¿puede alguien acercar el premio? Ya se lo doy yo, ¿vale? No, porque estoy solo con el cámara y el cámara dice que no se mueve, claro, no la va a dejar en el cielo Pues mira, no, pues alguien de producción o algo, por favor, perdón, eh Espera Lo siento A ver, ¿alguien por favor puede traer el premio? Acercar el premio al Zapataki Espera, 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 espera Oye, chaval Chico, si eres tan amable Chaval, por favor, no te importa Sí Si eres tan amable Subes las escaleras, a mano izquierda, un escenario, sal con ello a ver qué pasa Venga, le esperamos aquí, ¿vale? Elsa, no te importa, ¿verdad? No te lo entrega Pablo ¿No? Recibe el premio en manos del actor Sergio Pérez Mencheta Que como pueden ver, creo que se conocían de antes Esto es una sorpresa increíble porque además Sergio para mí siempre es una persona muy especial Siempre he hablado de él como uno de los mejores actores Hemos coincidido en varias películas y le tengo, bueno, un cariño muy, muy especial, de verdad Y no me imaginaba que iba a estar aquí Porque además hablé, hablé ayer con él, qué casualidad Hablé con él, le llamé para un proyecto que ojalá podamos hacer juntos Y bueno, me ha hecho muchísima delación Y este premio, estoy nerviosa porque es el primer premio realmente de verdad como actriz En un festival y con un homenaje que no sé si me merezco Porque yo espero que me puedan hacer muchos más cuando haya hecho muchísimas más películas Es verdad que cuando llevas tiempo trabajando y luchando Como yo llevo, no es mucho, pero bueno, han sido ya 10 años y 13 películas Y la verdad es que te den un premio y que te reconozcan tu trabajo Pues te da una gran satisfacción Yo quiero dar la enhorabuena a todos los premiados en este festival Porque son gente joven, con muchas ganas Que sé que van a luchar mucho, como yo he luchado Y que sobre todo les diría que no se rinda el mundo, nunca Que no se rinda nunca porque es un mundo maravilloso y que merece la pena luchar Y yo seguiré luchando porque para mí el cine ha sido todos los sueños que he vivido despierta Muchísimas gracias y ojalá pueda conseguir muchos más premios a partir Y que este sea el primero de muchos otros Muchas gracias Felicidades Gracias, Sergio Pérez Mencheta Muchísimas gracias por ser nuestro cómplice Por favor, si no es tan amable también Un aplauso para Sergio Pérez Mencheta Que ha estado guardando el secreto Muchísimas gracias Por supuesto Tus flores, ahí tienes Felicidades Aplausos Aplausos Aplausos